Buen día, doctor. ¿Cómo ando de sonido? ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Y la imagen? ¿Ustedes ven mi diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Se ve muy bien. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Bien, quedamos en los efectos de la insulina en el tejido adiposo. Nos falta hablar de esta en los músculos. Aquí. Y la acción de la insulina en los músculos es esencialmente, no exclusivamente, es esencialmente sobre el metabolismo de las proteínas. Muy bien. Entonces, en el músculo, ¿qué es lo que hace la insulina? Obviamente va a estimular la captación de glucosa y de aminoácidos. La captación de glucosa es importante, el rol de la insulina en este proceso, durante el reposo. Durante la actividad física, como ya habíamos mencionado en clases pasadas, el mismo proceso de la contracción muscular permite el ingreso de glucosa al interior del muñecito, sin necesidad de la acción de la insulina. Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, entonces, en reposo, la insulina sí contribuye a que ingrese la glucosa. Y durante la actividad física es la contracción muscular la que hace eso, ¿no? Bien, además de ingresar glucosa a las células musculares, también ingresan aminoácidos, como en el hígado, ¿no es cierto?, o en otros tejidos. Entonces, estos aminoácidos, como ustedes saben, es la base para la síntesis de proteínas, es la materia prima para sintetizar proteínas. Los aminoácidos fundamentalmente provienen de la dieta en condiciones normales. Nosotros consumimos proteínas con nuestra alimentación, se digiere completamente en el intestino, se absorben como aminoácidos sueltos, pasan al hígado, pero también pasan al músculo. Bien, en el hígado, en el músculo, los aminoácidos sirven para sintetizar nuevas proteínas. Y hay proteínas que, hay una lista larga de proteínas, como usted ya conoce, pueden ser enzimas, pueden ser las mismas proteínas con distintas funciones, ¿verdad?, pueden ser proteínas que forman anticuerpos, o sea, las inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, o proteínas que intervienen en la coagulación, en el transporte de sustancias, proteínas estructurales, es decir, proteínas que van a servir para formar parte de la membrana celular o la membrana de los organelos, en fin, las proteínas, decir proteínas es como, es muy general, es como decir ladrillo, algo así, ¿no? perdón la comparación, y con el ladrillo puede ser un montón de cosas, ¿verdad?, de una casa, de un estante, no sé, mesas, mesones, en fin, pero esas son las proteínas, hay una lista larga, enorme de proteínas. Bien, ese es el principal estímulo de las, de la insulina en el músculo. Aumenta la actividad de síntesis proteica, ese es el mecanismo de síntesis, como ustedes saben, antes de sintetizar cualquier sustancia, tiene que ser antes transcrita la información genética, ¿verdad?, desde el DNA, y el mecanismo ya lo conoce. Eso es lo que promueve la insulina también, facilita la fosforilación de la proteína ribosómica L6, todo esto en el proceso de síntesis de proteínas, promueve la formación de nuevos ribosomas, ustedes saben que los ribosomas son donde se ensamblan las proteínas, o los aminoácidos para formar proteínas. Aminoácido tras aminoácido va enlazándose en un ribosoma, el ribosoma es como una máquina ensambladora, entonces, obviamente, los ribosomas tienen que estar en la cantidad de suficientes, como los ribosomas también son proteínas, entonces, fácilmente se desgastan, y van a ser reemplazados nuevamente, etc. En ese proceso es muy importante la insulina, y además disminuye el catabolismo proteico, es decir, la degradación de las proteínas en las mismas células. En fin, cumple entonces la función de estimular la síntesis y aumentar la cantidad de proteínas en los tejidos, eso es lo que hace la insulina, pero fundamentalmente en el músculo. Bueno, de aquí es sencillo deducir qué es lo que ocurre con las proteínas cuando hay déficit de insulina, o déficit de la acción de insulina, ¿verdad? Es decir, todo este proceso va a estar disminuido también. El individuo va a tener menor síntesis de proteínas, y el catabolismo proteico va a estar aumentado, es decir, las proteínas van a desintegrarse con mayor, digamos, en mayor proporción en los diabéticos, y eso debilita la estructura orgánica de los tejidos como el músculo y los huesos. Esa es otra de las complicaciones en la diabetes. Como ven, como la insulina tiene un efecto sistémico, influye prácticamente en el metabolismo de las principales sustancias, entonces la afectación en la diabetes también va a ser sistémica, ¿no? No solo es un incremento de la glicemia y ya se acabó, ¿no? Si fuera así, sería muy sencillo controlar la diabetes. Es más, parecería, se parecería mucho al tratamiento de un resfriado, ¿no? Pero no, implica muchas cosas la insulina, entonces, por eso es que el manejo de la diabetes también es complejo. Bueno, la insulina, además de actuar en esos tejidos o en los órganos blancos que hemos mencionado, pues tiene acción sobre otros, sobre los demás tejidos, pero ya no tanto, digamos, involucrados en el metabolismo propio de carbohidratos, lípidos y proteínas, sino interviene en otras funciones también, ¿no? Vamos a mencionar algo importante de la insulina en el cerebro. Lo que hace la insulina en el cerebro es modular las funciones neuronales de crecimiento, diferenciación y actividad del tejido nervioso. Es decir, como sabemos, ya conocemos la plasticidad neuronal, la verdad hemos hablado de esto con detalle en la clase de tiroides, entonces las neuronas van a dividirse, obviamente, pueden dividirse, aumentar sus conexiones, etcétera. Las neuronas, al dividirse, van a dividirse, pueden diferenciándose, es decir, modificándose, especializándose en algún tipo de función. Bueno, y la misma actividad neuronal que consiste en la transmisión de impulsos, todo eso va a ser regulado por la insulina, entre otros factores. La insulina no es la única encargada de esto. Bueno, ahora, es importante tener en cuenta esto para deducir de qué es lo que ocurre con la función del sistema nervioso en un paciente diabético, ¿verdad? Estas funciones van a estar alteradas, obviamente. Todos los tejidos requieren energía y la única fuente de energía del sistema nervioso es la glucosa. Por eso es que cuando hay hipoglicemia, cuando los niveles de glucosa disminuyen por debajo de lo normal, uno de los primeros órganos en ser afectado es el sistema nervioso central. Vienen manifestaciones luego de problemas neurológicos, ya son síntomas de una hipoglicemia que eso lo van a aprender posteriormente. Bueno, y finalmente, los lípidos en el hígado, le dijimos que la principal fuente de energía de uso inmediato para formar energía es la glucosa, ¿no es cierto? Pero también la energía se puede sintetizar a partir de ácidos grasos. Bueno, por la oxidación de los ácidos grasos, la beta-oxidación de los ácidos grasos en el hepatocito. Muy bien, la glucosa, la glucosa como tal, ese monosacárido, si está en exceso, si el consumo es en exceso, obviamente la única fuente es el consumo dietario, si está en exceso, este puede convertirse en ácido graso. Sabemos que la glucosa se almacena como glucógeno, es decir, siempre conserva su naturaleza de hidrato de carbono, ¿no? El glucógeno, para luego ser utilizado inmediatamente en lo que quiera. Bien, pero, si el exceso de glucosa ya no puede almacenarse como glucógeno, entonces se convierte en ácido graso. El ácido graso puede ir a formar triglicéridos y estos triglicéridos van a ir a depositarse a los adipositos, ¿verdad? Y aumentar la masa o el volumen del tejido adiposo. Es decir, sin consumir ácido graso, sin consumir grasas en la dieta, solo consumiendo carbohidratos, nosotros podemos aumentar nuestro tejido adiposo por este proceso, porque el organismo, el medio tiene que buscar una fuente de energía. El organismo humano se ha adaptado, ya dijimos esto, a lo largo de miles de años de evolución a ahorrar sustratos energéticos. Por eso es que ahorra, por eso es que no lo desecha rápidamente, como el agua, por ejemplo. Nosotros consumimos exceso de agua y lo vamos a eliminar por las distintas vías que ya conocemos, ¿no es cierto? En cambio, no ocurre eso con los sustratos. Cuando decimos sustratos, nos referimos a los lípidos, a los carbohidratos y a las proteínas. Entonces, el organismo almacena, guarda, es ahorrador. Por eso se habla de los genes ahorradores, como un mecanismo que nos permite sobrevivir y ha permitido sobrevivir a la humanidad para que no se extinga por falta de alimentos, ¿verdad? Y eso es lo que continúa haciendo nuestros genes hasta la actualidad. Pero ya nosotros aportamos bastantes nutrientes, entonces, por eso es que se desarrolla la obesidad. Hace un siglo no habían tantos obesos como ahora, ni hace medio siglo. porque ha incrementado la disponibilidad de alimentos, sobre todo alimentos hipercalóricos, y eso ha hecho que se desarrolle la obesidad. Sería un beneficio natural, por ejemplo, si el organismo ya no fuese ahorrador, ¿verdad? Pero para que se convierta en un organismo no ahorrador, es decir, para que esos genes ya no se expresen, van a pasar muchos años, siglos, ¿por qué? Es otro proceso de adaptación y las adaptaciones de este tipo son muy lentas, ¿no? Se dan a lo largo de muchas generaciones. Entre tanto, la obesidad va a continuar asolando la humanidad, va a continuar provocando enfermedades. El cuerpo humano no está adaptado para funcionar en condiciones de obesidad. por eso es que la obesidad nos causa muchos trastornos y como ya dijimos, de hecho, la obesidad es una enfermedad, es una enfermedad inflamatoria crónica de baja intensidad. Los obesos están inflamados, tienen mediadores de inflamación aumentados en su organismo. Eso vamos a aclarar mejor cuando hablemos en una clase de fisiología de tejido adiposo. Muy bien, esto es un, solo para ilustrar el proceso de la glucólisis y formación de ATP, este esquema ustedes lo conocen de sobra, ¿no? La formación de energía va a provenir de esas tres fuentes, carbohidratos por medio de la glucosa, de los lípidos por medio de los ácidos grasos y de las proteínas por medio de los aminoácidos. El objetivo de todo este proceso es la formación de acetilcoenzima A. Ahí terminan todos. O sea, carbohidratos, lípidos o aminoácidos terminan convertidos en acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A es la que ingresa al ciclo de Krebs, como ustedes ya lo conocen, el ciclo de ácido cítrico y finalmente en la mitocondria estos llegan a, ya en el ciclo de Krebs producen algunas moléculas de ATP y en la cadena respiratoria produce el resto y la mayor parte de ATP que es nuestra principal fuente de energía en el organismo, ¿verdad? Entonces, los alimentos que estamos mencionando son sustratos energéticos para producir ATP, pero hay que tener en cuenta que estos alimentos no solo sirven para producir ATP, tampoco solo sirven para formar estructuras como la membrana celular y todos los organelos y tejidos, membranas masales, etcétera, endotelio, en fin, no solo sirven para eso, sino también son moléculas que regulan funciones orgánicas, por ejemplo, las enzimas, ¿no es cierto? no son estructurales no son estructurales las enzimas, pueden formar parte de la membrana celular, es cierto, pero también hay enzimas circulantes o enzimas que están en el citoplasma y tienen actividad metabólica y entonces esta actividad va a determinar un grado funcional del organismo, puede determinar si un organismo funciona favorablemente o desfavorablemente, ¿no? para la homeostasis, en fin, entonces como ven este es un universo aparte, no es el tema, ¿no? para tocarlo en fisiología, pero hay que mencionar para entender de hacia dónde se dirige todo este proceso fisiológico. Muy bien, entonces los mecanismos por los cuales la insulina actúa sobre el metabolismo lipídico son que disminuye la síntesis de las lipoproteínas. Estas son lipoproteínas, no voy a explicar mucho de las lipoproteínas porque es un tema que ustedes lo han estudiado en bioquímica. Entonces, la BLDL es una proteína de muy baja densidad, very low, ¿no? Esos son los iniciales en inglés, de muy baja densidad, disminuye la síntesis de esto. Ya saben que las lipoproteínas lo que hacen es transportar lípidos, ¿no? de un tejido a otro por un medio acuoso. Ese es el rol en síntesis de las lipoproteínas. Bueno, también inhibe la acción de las enzimas de la proteína microsómica transportadora de triglicéridos y activador de la fosfolipása. Es decir, a través de esas acciones moleculares, la insulina lo que hace es favorecer, ¿no? el metabolismo de los lípidos, lo que hace es evitar que se incrementen los lípidos, los triglicéridos, el colesterol y las lipoproteínas en la circulación sanguínea que de ocurrir eso provocarían, ¿no? o se depositarían en sitios anormales y provocando cambios fisiopatológicos, cambios en átomo funcionales que van a generar enfermedades crónicas posteriormente como la aterosclerosis y a partir de esta otro tipo de complicaciones, ¿no? El exceso de insulina, bueno, si ahí dijimos que la insulina en exceso obviamente es dañino, pero tienen varios efectos nutricos, entre ellos aumenta la expresión de esta proteína, ¿no? O sea, reguladora de los esteroles, es la proteína conocida con estas iniciales y estimula la lipogénesis de nuevo en el hepatocito, es decir, la formación de ácidos grasos en el hígado y aumenta el depósito hepático de lípidos, eso ocurre cuando hay un exceso de lípidos en el organismo, como vemos aquí, los ácidos grasos pueden formarse a partir de carbohidratos si están en exceso, ¿verdad? Y el depósito normal de los ácidos grasos es el tejido adiposo, pero si la formación de ácidos grasos es mayor es superior más de lo normal, entonces los adipositos ya no dan abasto, ya no dan cabida a más lípidos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se van a guardar los lípidos? Y aparecen ahí a partir de ese momento los depósitos anormales de lípidos, de ácidos grasos y uno de esos lugares es el hígado, eso obviamente ya es una situación anormal, ese es el punto de partida para el desarrollo del hígado graso. El hígado graso van a estudiar seguramente en gastroenterología y en endocrinología, pero el origen principal del hígado graso es el exceso de ácidos grasos que ya no no se depositan todos en el tejido adiposo y entonces comienzan a depositarse en el hígado, pero también se depositan en el músculo alterando su estructura. Y el hígado graso es algo que es muy frecuente, especialmente en la población que tiene sobrepeso u obesidad. Claro, el hígado graso en su etapa inicial no produce ningún síntoma o ninguna alteración metabólica, pero con el tiempo sí puede evolucionar a la cirrosis. Primero a la esteato hepatitis y llamamos en inflamación del hígado y termina con una cirrosis que puede ameritar un trasplante de hígado inclusive, si no se controla el hígado graso. Por lo tanto, a veces es mejor en medicina pensar, digamos, un poco exageradamente y en ese sentido nosotros acostumbramos pensar que toda persona con obesidad, claro, obesidad no de un mes de evolución, sino de más tiempo, toda persona con obesidad es diabético hasta que se demuestre lo contrario y en la mayoría no es posible demostrar lo contrario porque en realidad sí es diabético ya en etapa inicial. Hay algunos obesos que no son diabéticos aún, pero es muy posible que si no bajan de peso vayan a hacerlo con el tiempo. Bien, de la misma manera toda persona con sobrepeso y obesidad también tiene hígado graso hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, hay que buscar en las personas con sobrepeso y obesidad si tienen algún grado de esteatosis hepática, es decir, hígado graso. Si hay eso, hay que tratarlo, ¿no? Hay que hacer que ese hígado que está comenzando a guardar anormalmente lípidos vuelva a la normalidad, es decir, deje de hacer eso y la única forma en que deje de hacer eso el hígado es disminuyéndole el aporte de lípidos, ¿no es cierto? Es decir, consumiendo menos grasa, bajando de peso. O sea, la fórmula es sencilla, ¿verdad? Pero muy difícil de aplicar, es decir, porque la voluntad del ser humano no alcanza algunas veces para cumplir con esta indicación. Entonces, ya es un problema mental, ¿no? Más que de materia. Bien, finalmente, digamos, del tejido muscular esquelético, este es un tejido peculiar, ¿no? La mayoría de los tejidos utiliza como fuente energética la glucosa, a partir del músculo, inclusive a partir del mismo glucógeno. Pero en reposo principalmente el músculo utiliza ácidos grasos como fuente energética. En reposo, la insulina sirve para que la glucosa ingrese en el músculo, pero en reposo, reitero, su principal fuente es el ácido graso. En la actividad física es la glucosa, porque capta más glucosa precisamente por eso, ¿no? Bien, capta y no se olviden sin necesidad de insulina. Bueno, cuando la glicemia aumenta, por ejemplo, después de las comidas, que cuando hay una hiperglicemia, el músculo sin necesidad de actividad física también va a captar glucosa, ¿no? Y esta glucosa sirve para formar glucógeno específicamente, especialmente para formar glucógeno, porque esa glucosa no se la está utilizando como una fuente energética, porque el músculo está en reposo, ¿verdad? Entonces, esa glucosa se utiliza para formar glucógeno. Eso es muy importante. Bueno, los bioportólogos conocerán mucho más de esto, sí, es muy importante para regenerar el tejido muscular, por ejemplo, después de una actividad física intensa, ¿no? Ningún atleta va a entrenar intensamente después de haber competido, por ejemplo, o corrido una maratón, o haber jugado un partido de fútbol intenso, no va a entrenar a continuación, ¿no es cierto? Tiene que regenerar la musculatura, de eso se trata. Muy bien, y como el objetivo principal, no exclusivo de este tema, del conocimiento del tema de la fisiología pancreática, es esta enfermedad, la diabetes mellitus, entonces, voy a decir algunos, el ADC, ¿no? No de la enfermedad, sino del diagnóstico y la prevención de la diabetes. Reitero, esto, hago énfasis esto al empezar y al terminar el tema, porque esta es una de las patologías más prevalentes en el momento, en el mundo. Es uno de los tres males del siglo XXI, así lo considera el mundo de la medicina. Los otros males son la obesidad y la hipertensión. Esos tres son, además, patologías casi silenciosas, ¿no? La hipertensión no se puede ver, la diabetes tampoco lo podemos ver, porque inicialmente ninguna de las dos causa ni síntomas ni signos. La obesidad sí se la puede ver, ¿no es cierto? Pero generalmente no causa síntomas. Incluso, algunos obesos se sienten orgullosos de su estado de obesidad, porque, y esto es interesante, y los médicos tenemos que tener muy en cuenta desde el punto de vista antropológico, ¿no? Hay gente que estando obeso se siente mejor anímicamente, se siente mejor, se siente más respetado, es como una muestra de orgullo en muchos sectores, en muchas poblaciones, es como cuando, por ejemplo, a alguien le va económicamente bien al ser humano, ahí está, en el Facebook, ustedes pueden ver, la gente es siempre, el ser humano es un poco histriónico, siempre, ¿no? Quiere mostrar, digamos, lo mejor de sí, eso es parte de la naturaleza humana, pero obviamente si esto es exagerado ya no es normal, ¿verdad? Ya hasta es chocante. Bueno, entonces, el ser humano intenta mostrarse, ¿sí? Intenta mostrar de alguna manera lo que le causa orgullo, entonces la gente que por ejemplo posee una fortuna acumulada, digamos, intenta mostrar eso, pero no va a mostrar sus cuentas bancarias, ¿no es cierto?, sus cheques y nada de eso, entonces utiliza cosas valiosas como joyas, por ejemplo, ¿sí? Utilizan joyas para mostrar, son muy vistosas, ¿verdad? Fuera de ser un elemento estético también, pero también tiene ese componente de mostrarse, están orgullosos de eso, estar mostrando que saben, por ejemplo, ¿cómo se explica cuando algún muchacho generalmente pasa con las personas jóvenes, con los adultos jóvenes, que cuando conducen su vehículo por las calles van con la música a todo volumen, ¿no es cierto?, ¿qué sentido tiene eso? o sea, la música es para oírla, obviamente es linda la música, uno lo disfruta cuando lo escucha, pero ¿cuál es la diferencia si uno aumenta a todo volumen y además quiere que los demás oigan su música, ¿no? Probablemente a los demás no les guste la música que están oyendo ellos, eso es respetable también, pero lo que están buscando es llamar la atención, ¿no es cierto?, ¿sí? bueno, eso es parte del histrionismo, bueno, a veces es chocante, ¿no?, cuando alguien pasa todo volumen con su música por la calle, especialmente en su auto, están mostrando su equipo de sonido, bárbaro y etcétera, pues, yo no sé a quién puede interesar más que al propietario, ¿verdad?, pero bueno, eso es parte del comportamiento de la psicología y la psicopatología humana, no estamos hablando despectivamente de todo eso, solo estamos describiendo cómo nos comportamos a veces, entonces, la obesidad, ¿sí?, el estar obeso a veces es parte de eso, ya les he comentado, ¿no?, que hay papás que por ejemplo cuando sus niños muy pequeños son gorditos se sienten orgullosos, ¿no?, dicen, qué gordito tu bebé, qué lindo, qué hermoso bebé, ¿verdad?, bueno, eso es también parte de esto, hay amigos que cuando se encuentran y a uno lo ven delgado piensan que está enfermo, se preocupan por su amigo, pero está muy delgado, no era tan flaco, ¿no?, no piensa que está enfermo o está muy pobre y no tiene que comer y entonces el pobre amigo este ha enflaquecido y eso, pues también le preguntan todavía si está enfermo, pues no, si está con, si no está obeso, pues no está enfermo, está sano, lo que está enfermo es el obeso, ¿no?, entonces, pero es parte de nuestra idiosincrasia, ¿verdad?, lo que, lo lógico es que deberíamos preguntar a cualquier amigo que tenga sobrepeso u obesidad, preguntarle si está enfermo, bueno, hasta la pregunta sobraría porque al verlo ya con obesidad ya sabemos que está enfermo y corre el riesgo de sufrir una serie de complicaciones a partir de esa obesidad, bueno, la obesidad es un problema mundial, ¿no?, es otro de las pandemias, entonces tres pandemias asolan simultáneamente en este tiempo a la humanidad, están produciendo muchas muertes, mucho, mucho deterioro de la calidad de vida, muchas más muertes que esta pandemia del virus que afortunadamente va a ir extinguiéndose, ¿verdad?, a medida que la gente va adquiriendo inmunidad, especialmente a través de la vacuna, aunque algunos no creen en eso, lo cual, bueno, vamos a comentar eso, pero a través de la inmunización, pues vamos, la humanidad va resistiendo, ¿no?, el embate de este virus, el hecho de que disminuya la cantidad de enfermos y de muertos por el coronavirus no significa que el virus ya no exista o esté desapareciendo, el virus sigue allí, ¿no?, lo que pasa es que el virus ya no nos hace daño como al principio, ¿por qué?, porque nuestro cuerpo ha aprendido a defenderse del virus y en eso nos ha ayudado muchísimo la vacuna, bueno, entonces, por eso, esto va a ser una enfermedad más, va a dejar de ser algo que preocupe tanto a la humanidad, porque va a producir menos muertos y tal vez ya luego parezca solo como otra enfermedad viral, como un resfriado, ¿no?, ¿cierto?, eso es lo más probable, pero con el tiempo, en cambio, estos tres males como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, desde hace tiempo están creciendo en las prevalencias, están aumentando cada vez más, están deteriorando la calidad de vida de la humanidad, entonces, eso es preocupante, en algún momento va a disminuir, va a controlarse, etcétera, pero ese algún momento yo creo que es todavía de aquí a muchas décadas o siglos, probablemente, ¿no?, bueno, esperemos que no sea así, bien, entonces, en la diabetes les había mencionado, hay una lista larga de tipos de diabetes melitos, pero las dos más importantes desde el punto de vista cuantitativo, la que más afecta a la humanidad son estos, diabetes tipo 1 en menor proporción y la diabetes tipo 2, además de la diabetes gestacional que aparece durante el embarazo y cuando termina el embarazo también remite, esa es la diabetes gestacional, tiene su propia fisiopatología, bueno, en la diabetes tipo 1 generalmente se debe a una deficiencia de insulina, casi independiente de la obesidad, deficiencia de insulina que puede ser por anticuerpos antiinsulina, a veces después de infecciones virales, otras veces no se conoce la causa, ¿sí?, y generalmente afecta a personas jóvenes, niños, principalmente, diabetes tipo 1, pero estos son la minoría, la mayor parte de los diabéticos son de este tipo, del tipo 2 y la mayor parte de la diabetes tipo 2 se debe a, primero, resistencia a la insulina, así comienza, luego, va disminuyendo la producción de insulina, esa es la evolución natural de la enfermedad en la diabetes mellitus tipo 2, estos son, estos son la mayoría de los diabéticos y esta diabetes afecta tanto a ancianos adultos como jóvenes, niños, no lo sé, pero ya adolescentes tienen este tipo de diabetes, ¿cómo es que los adolescentes van a tener diabetes tipo 2? Antes no había este tipo de diabetes en adolescentes, sino en adultos ya, ¿no?, porque aquellos ya tenían más años y por eso se llamaba incluso diabetes del adulto, ¿no?, ese término ya no se emplea ahora porque también da a adolescentes, porque también hay adolescentes sedentarios, adolescentes obesos, entonces la proporción de diabéticos tipo 2 en adolescentes es cada vez también más creciente, ¿no?, porque los hábitos saludables, bueno, si nosotros comparamos mi generación con la generación de ustedes, ¿sí?, o sea, ¿cuál era nuestro estilo de vida cuando éramos adolescentes? era muy diferente, nosotros no consumíamos salchipapas ni hamburguesas, era muy raro encontrar en la calle ese tipo de comidas, los pollos a la bróster, eran una rareza, nadie comía papas frías en la calle ni había para vender, a lo mucho habían hamburguesas, ¿sí?, en determinados lugares habían hamburguesas, pero uno no comía hamburguesas todos los días, caminábamos bastante, ¿no?, porque llevábamos nuestros libros, por lo menos, imagínense, de cargar dos libros pesados todos los días a la facultad, ¿no?, pero ahora no, tienen cientos de libros en un celular, bueno, entonces no hay actividad física, ¿no?, como antes, y la alimentación también es distinta, antes no habían tantos deliveries, distribuidores de comida, por ejemplo, no había muchos lugares de comida rápida, ¿no?, en la facultad de medicina que ustedes conocen está poblado de sitios de comida rápida, antes era muy difícil encontrar comida por la facultad de medicina, habían dos restaurantes que vendían comida normal, ¿no?, ¿cierto?, o sea, su plato con ensalada, la carne, como habitualmente uno come en la casa, pero no habían puesto, solo había un sitio donde vendían hamburguesas, un solo sitio había frente al hospital, y ese sitio ahora ya se ha convertido en un restaurante al fondo, quedaba allí, ¿no?, un lugar donde vendían unas deliciosas hamburguesas, pero bueno, ahora es distinto, entonces el estilo de vida es muy diferente en estas generaciones, en mi tiempo de adolescente, por ejemplo, yo ya no, o de estudiante de medicina, yo no sabía de adolescentes con diabetes tipo 2, ahora vemos en los hospitales, en consultorios, jóvenes con esta esta enfermedad, bueno, ¿cómo se diagnostica la diabetes?, la diabetes, diagnosticar es sencillo, es decir, como no da síntomas la diabetes, los primeros 5 o 10 años de diabetes, el diabético no se da cuenta, no sabe que tiene diabetes porque no da síntomas, nada le duele, por lo menos que la diabetes hiciera salir caspa, no es cierto, uno se preocuparía, pero no, no hay nada de eso, y la única forma de detectar la diabetes cuando ya está uno con diabetes es mediante el análisis de glicemia en la sangre, detectar, es decir, eso lo previene, estamos detectando la diabetes, y cuando se sospecha que uno pueda tener diabetes, cuando, mira, la sospecha ya tiene que empezar cuando el azúcar, o sea, la glicemia en la sangre en ayunas está entre 100, 101 a 125 miligramos por decilitro, lo normal es de 60 a 100 miligramos, ¿verdad?, eso ya lo sabemos, en ayunas, en 12 horas de ayuna, o sea, en la mañanita, bien, pero si nuestra glicemia en la mañana está entre 101 a 125, es sospechoso de diabetes, si hay estadísticas que muestran que entre el 40 al 45 por ciento de estos, de esta gente que tiene glicemia entre 101 a 125, ya son diabéticos, es decir, más de la mitad no son diabéticos, ¿no?, por eso esto no se califica como diabetes, sino glicemia alterada en ayunas, no es normal, la glicemia puede subir en ayunas sin comer nada, en otras situaciones fisiológicas como el estrés, por ejemplo, o la actividad física, en fin, bueno, la actividad física va a disminuir, pero durante el estrés especialmente puede aumentar la glicemia, ¿no?, bueno, sin ser diabetes, obviamente, por eso estos no se los cataloga como diabéticos, pero son altamente sospechosos, mucho más aún si tienen otros factores de riesgo que cuya lista lo voy a ver en el siguiente cuadro, bueno, si nosotros encontramos a un paciente con una glicemia por encima de 126 miligramos por decilitro en ayunas, ¿eh?, por encima de 126, dos veces, pues si encontramos una vez ahí es altamente sospechoso, pero hay que repetir este mismo análisis y por norma en otro laboratorio, no en el mismo laboratorio, si con ese, con esa segunda, segundo análisis se ratifica esto, entonces el paciente es diabético, antes nos decían que 140 era el límite entre el diabético y no diabético, entonces la gente con 130 en ayunas estaba feliz, pero no sabía que era diabético, sin embargo, ya era diabético, ¿no? Bueno, obviamente cuando ya hay síntomas típicos de la diabetes, bueno, y miden el azúcar, su azúcar está más de 200, eso es diabético, ¿no? Ya el mismo enfermo ya tiene su propio diagnóstico, porque se difunden estos síntomas, ahora por las redes sociales, por la internet, etcétera, la gente sabe qué síntomas da la diabetes y lo primero que buscan es si tiene sed, si orina mucho, si tiene hambre, se está perdiendo peso, ¿verdad? Son síntomas de diabetes, pero eso ya aparece cuando esto de esta diabetes ha pasado varios años, bueno, cuando se sospecha diabetes, no se está seguro, entonces se hacen estas dos últimas pruebas, glicemia, esto es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, o sea, se da 75 miligramos de glucosa, ¿sí? Hay un protocolo establecido, todos los laboratorios hacen esto, y se mide la glicemia, algo parecido de esto van a ser en la práctica de la siguiente semana ustedes, pero no es una prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero se mide la glicemia, ¿sí? por tiempo, antes de que se le dé la glucosa por vía oral a los 15 minutos, 30, a los 90, a las 2 horas, entonces si a las 2 horas la glucosa está en 200 o más de 200, ese señor o señora es diabético, no hay vuelta atrás, aunque no tenga síntomas, ¿no? Otra forma más sencilla es la determinación de la hemoglobina glucosilada, si la hemoglobina glucosilada está por encima de 6.5 gramos por ciento, entonces, es diabético, ¿no? Obviamente, si es 6.6, hay dudas, ¿verdad? Si es 6.8, etcétera, pero si es más de 7, 8, en fin, eso es diabético, obviamente es diabético. El problema de este análisis de hemoglobina glucosilada es que tiene que ser hecho por un laboratorio certificado con buen control de calidad. Muchos laboratorios, por no decir todos los laboratorios de la Ciudad de La Paz, hacen este análisis, pero la mayoría de esos laboratorios no está certificado, entonces, hay que tener mucho cuidado dónde hacerse, ¿no? Esta prueba. Esta prueba se lo puede hacer en cualquier momento, en ayunas, con comida, sin comida, etcétera. Lo que nos muestra el resultado de la hemoglobina glucosilada es cómo ha estado nuestra glicemia en los tres últimos meses. Bueno, el fundamento de todo esto también lo van a estudiar en endocrinología. Solo quería que se familiaricen con estos parámetros laboratoriales y con estos recursos diagnósticos, ¿no? Cuando el paciente ya tiene signos y síntomas, bueno, eso es diabético. Ahora, y esto a manera de crítica, hay ferias que organizan algunas cátedras con los estudiantes, con ustedes, por ejemplo, ferias de salud, que está muy bien hecho, es decir, está muy bien hacerlo, pero lo que hacen es medir la glicemia en la gente en ayunas y cuando le encuentran una glicemia por debajo de 80 o en 80, digamos, o 90, le dicen usted no es diabético y eso puede ser un error porque ya hemos explicado en las clases pasadas que ya pueden haber diabéticos con glicemia de ayunas normales, es decir, su glicemia en la mañana en ayunas puede estar normal pero en el resto del día puede ser alto todo el día después de las comidas eso dijimos y eso es así y esos ya son diabéticos pero pueden tener una glicemia basada en ayunas normal entonces esto no sirve para hacer una pesquisa o para decidir si alguien es o no diabético no estos dos últimos sí en gente altamente sospechosa hay que hacer estas pruebas para confirmar ahora si nosotros encontramos en una glicemia en ayunas obviamente niveles altos de glucosa obviamente si es diabético a veces sin necesidad de hacer hemoglobina glucosilada o prueba de tolerancia oral a la glucosa pero idealmente es mejor además de la glicemia hacer hemoglobina glucosilada aunque no es muy barato la hemoglobina glucosilada por eso a veces en nuestro medio por lo menos a veces es suficiente la clínica o las glicemias altas pero bien hechas muy bien estos son los resultados como van a tener ustedes este cuadro bueno también se lo encuentran en muchos lugares ¿cómo se los cataloga? si la prueba de tolerancia oral a la glucosa oral si de esa prueba con 75 gramos de glucosa es menor a 100 a las 2 horas el resultado tiene que ser digamos conclusivo después de las 2 horas si está menos de 100 es decir si la glicemia que subió después de tomar glucosa vuelve a las 2 horas a lo normal entonces no es diabético si vuelve debajo de 100 eso es normal pero si la glicemia no vuelve a las 2 horas a lo normal pero está ligeramente elevado es una glicemia alterada en ayunas puede o no ser diabético si está entre 140 a 199 o sea menos de 200 debe ser intolerancia a los hidratos de carbono y si es mayor de 200 eso es diabetes esta es una de las pruebas más confiables para el diagnóstico de la diabetes pero es una prueba que tiene que estar bien hecha hay protocolos muy bien establecidos internacionalmente para poder hacer esta prueba en los laboratorios no es cuestión de darle de tomar la glucosa y luego sacarle sangre y medir la glicemia no es cierto no es así tampoco es muy complejo pero hay que seguir los protocolos estrictamente porque se trata de decidir si alguien es o no diabético si es diabético es como una sentencia de por vida toda su vida va a ser diabético eso no se revierte ¿no? hay que tener mucho cuidado en dar diagnósticos especialmente en los pacientes que están al límite hay que estar muy seguros de si son o no son diabéticos bueno este es el el protocolo en resumen 75 gramos de glucosa en 300 mililitros de agua ¿no? y en niños también de acuerdo aquí lo peso y en el embarazo también con un ayuno previo de 8 a 14 horas sin ningún medicamento que pueda elevar la glicemia antes pacientes o gente sin infecciones o enfermedades intercurrentes en reposo sin fumar y sin estrés ¿no? o sea no tiene que haber ningún factor asociado allí que pueda alterar el resultado solo así es confiable la prueba de tolerancia a la glucosa oral lo van a aprender a hacer y esperemos que el laboratorio puedan practicar ustedes cuando lleguen la asignatura correspondiente esto es muy importante ¿sí? y hay que reflexionar bastante es decir como para toda enfermedad además y esto sería bueno que ustedes lo tengan como su parte de su esquema de estudio para toda enfermedad siempre hay un factor de riesgo por lo menos uno hasta para los accidentes hay factores de riesgo ¿no? no respetar las reglas de tránsito por ejemplo son factores de riesgo para sufrir accidentes de tránsito ¿verdad? claro usar calzados no adecuados en un piso mojado también es un factor de riesgo para sufrir accidentes en fin hay factores de riesgo para todo entonces hay factores de riesgo que se pueden evitar y otros que son inevitables también en toda enfermedad que vayan a ir aprendiendo ustedes siempre busquen los factores de riesgo aunque el docente puede que lo obvie porque pueden ser factores muy obvios también y no en todas las enfermedades les van a hablar de factores de riesgo pero ustedes busquen cuáles son esos factores de riesgo ¿no? por cuenta de ustedes ahora para la diabetes ¿cuáles son los factores de riesgo? es decir ¿quiénes tienen más riesgo de ser diabéticos? son estos primero susceptibilidad genética bueno el orden no es estrictamente este ¿no? pues es solamente una hay que poner en orden la lista y estos son los factores no es el más determinante digamos la susceptibilidad genética aquel que tenga algún familiar con sanguíneo primero segundo tercer grado con diabetes entonces tiene más riesgo de ser diabético la dieta dieta ¿cuál dieta? la dieta hipercalórica la comida rica en calorías el consumir eso es un factor de riesgo mire estamos viendo uno por uno ¿sí? el digamos que alguien no tiene ningún otro factor de riesgo más que susceptibilidad genética pero igual tiene riesgo ¿no? porque ya tiene ancestros que tienen esta enfermedad y en sus genes es posible ¿sí? a partir de sus genes desarrollar la enfermedad esta enfermedad no se hereda lo que se hereda son los factores de riesgo entonces si mi abuelo ha sido diabético y yo el nieto no necesariamente voy a ser diabético si me cuido pero tengo puedo ser diabético más fácilmente muy fácilmente frente a mi amigo cuyo abuelo no era diabético entonces tengo más riesgo ¿no? que otros que no tienen una antecesora ¿sí? eso se refiere a la susceptibilidad genética la comida o sea digamos que no tengo ninguna susceptibilidad genética pero si mi alimentación es rica en calorías entonces tengo un factor de riesgo ¿no? es decir tengo el riesgo de ser diabético bueno el sedentarismo digamos que yo como saludablemente no tengo antecedentes genéticos ¿no? todos mis antepasados han sido sanos perfecto pero soy sedentario ¿sí? no soy ni obeso ni nada soy sedentario el solo hecho de ser sedentario ya es un factor de riesgo no estoy ni con sobrepeso ni obeso como frutas como verduras todos los días tomo leche no tomo coca cola tomo agüita en fin bárbaro pero soy sedentario entonces si es un factor de riesgo por lo tanto no debo ser sedentario bueno ahora la edad es más en tiene más riesgo de tener diabetes los mayores de 45 años bueno pues yo alimentándome sanamente atleta sin ancestros ¿no? enfermos no obeso pero ya tengo más de 45 años entonces ya es un factor de riesgo de por sí ¿no? eso es inevitable ya los años pasan aunque me haga cirugía plástica lo que sea ya tengo mayores de 45 años entonces ya es un factor de riesgo bueno otro factor de riesgo y yo creo que este es el más importante es la obesidad por eso decíamos que todo obeso esto no lo dice la bibliografía por si acaso así que no lo tomen tampoco al pie de la letra lo decimos nosotros porque la experiencia nos más o menos nos manda a afirmar eso ese es un tigre dice la obesidad ¿sí? el obeso es diabético hasta que se demuestre lo contrario entonces yo creo que en toda persona obesa hay que descartar diabetes siempre aunque esté feliz de ser obeso lo que sea hay que descartar mejor ojalá no tenga diabetes ¿no? pero hay que estar seguro de eso bueno es un factor de riesgo el sobrepeso obviamente a mayor obesidad más riesgo antecedentes de diabetes en familiares esa es la susceptibilidad genética no es cierto mujeres con antecedentes de hijos macrosómicos a veces cuando nace el bebé y nace grande los papás están muy contentos y ese niño que ha nacido con muy pesado muy gordito tiene muy tiene riesgo de desarrollar diabetes cuando ella sea mayor las madres también ¿no? entonces puede estar normal el niño solo tener un peso muy alto por encima de lo normal pero eso ya es para para parar las orejas ¿sí? hay que cuidar ese niño es posible tiene un riesgo más alto de ser diabético que los niños que nacen con un peso normal por lo tanto ustedes cuando atienden un parto y nazca un niño macrosómico un niño grande no se alegren ¿eh? no ni pongan feliz a los familiares hay que advertirles cuando hay dislipidemias es decir yo sano delgado no fumo no obeso soy atleta pero tengo el colesterol elevado por ejemplo los triglicéridos altos o sea tengo el riesgo de desarrollar diabetes o no tengo ningún otro factor de riesgo tengo 30 años de edad no hay ningún familiar yo he nacido con peso normal mis lípidos están normales como sano etcétera no fumo pero tengo hipertensión el solo hecho de tener hipertensión arterial ya es un factor de riesgo para desarrollar diabetes los hipertensos tienen tres veces más riesgo de tener diabetes que los no hipertensos bueno estos son los principales factores de riesgo ahora lamentablemente casi ningún factor de riesgo viene solo viene asociado a los factores de riesgo por ejemplo si yo como una comida hipercalórica voy a desarrollar obesidad ya tengo dos factores de riesgo pero si además soy mayor de 45 años tengo tres factores de riesgo y no hago actividad física suficiente entonces soy sedentario tengo cuatro factores de riesgo sea un riesgo alto de tener diabetes ¿no? en poco tiempo se dan cuenta y peor si tengo algún familiar que haya tenido diabetes ¿verdad? y además como estoy gordito me dicen el médico usted tiene colesterol elevado los chilenciedos también que tengo casi todos los factores de riesgo y si además tengo hipertensión porque los obesos para hacer hipertensión también hay factores de riesgo los obesos tienen más riesgo de ser hipertensos imagínense en muchos pacientes encontramos todos estos factores juntos entonces tienen altísimo riesgo de tener diabetes bueno ahora tomando en cuenta los factores de riesgo ya se puede prevenir ¿no es cierto? o intentar prevenir es decir los factores de riesgo pueden ser evitables y otros son inevitables y la prevención consiste en evitar los factores de riesgo sencillo ahora ¿qué cosas no podemos evitar? la susceptibilidad genética obviamente no se puede evitar la edad no se puede evitar aunque cambiemos nuestro certificado de nacimiento no, no la biología avanza así de acuerdo al tiempo eso nadie lo puede modificar otro que no podemos evitar es un accidente familiar ¿sí? es decir ¿qué tal si yo en mi árbol genealógico yo soy el único diabético entonces yo he puesto he puesto en riesgo a mis descendientes porque yo ya soy un factor de riesgo para los hijos para los nietos ¿no? pero mis abuelos ni mis ancestros ninguno ha sido diabético desde la desde la época de los cavernos pero yo he empezado con esta historia en mi árbol genealógico eso pasa también esos son los antecedentes familiares ¿no? bueno entonces esto es inevitable si yo tengo algún familiar con diabetes ¿cómo lo puedo evitar? imposible bien ya los demás son evitables es decir ¿cómo puedo prevenir entonces la diabetes? la dieta ¿puedo anular esto? es decir alimentarme sano no ser sedentario bueno no aumentar de peso eso se puede controlar con la voluntad ¿no? controlar mis lípidos generalmente los lípidos se alteran cuando de acuerdo a la dieta que uno tiene ¿no? y obviamente prevenir la hipertensión porque también hay factores de riesgo para la hipertensión arterial consumir menos sal no ser sedentario no ser obeso no fumar son algunos factores que pueden ayudar a prevenir la hipertensión arterial entonces de esa manera disminuyo mucho el riesgo de ser diabético y es casi seguro que no voy a ser diabético ¿eh? cuando ustedes vayan a las campañas de prevención de una enfermedad como la diabetes por ejemplo el objetivo es evitar que la gente enferme el objetivo no es encontrar diabéticos el objetivo es evitar que la gente llegue a ser diabético y para eso ustedes tienen que explicarle cómo evitar la diabetes con estos factores de riesgo enseñarles a cómo comer a hacer actividad física etc sedentarismo la definición de sedentarismo y con eso terminamos es difícil decidir quién es sedentario y quién no ¿verdad? entonces hay algunos parámetros más o menos que nos dicen a grosso modo porque es difícil ser muy fino muy estricto en esto que dicen que el sedentario es aquel que cada día da 12.000 pasos o menos a un ritmo de un paso o dos pasos por segundo si ustedes caminan un día menos de 12.000 pasos son sedentarios imagínense si caminan más de 13.000 pasos a un ritmo como de dos pasos por segundo en superficie plana entonces no son sedentarios ustedes decidirán si son o no son sedentarios y un día me he puesto a contar pasos desde el estadio donde Pollos Copacabana conocen ¿verdad? Pollos Copacabana obviamente hasta la puerta de la facultad existe más o menos 1.400 pasos aproximadamente 1.400 pasos entonces si suben y bajan entonces ya tienen como 2.800 pasos ¿no? tendrían que subir y bajar más o menos 5 veces eso a un buen ritmo y ese es el límite entre ser sedentario y no sedentario tienen que caminar más que eso para no ser sedentario todos los días ¿se dan cuenta? ahora ya ustedes calcularán si son o no sedentarios ¿verdad? si son sedentarios entonces ya tienen ese factor de riesgo ustedes ustedes tienen ese factor de riesgo la dieta yo creo que la mayoría tiene ese factor de riesgo ninguno es mayor de 45 años seguramente entonces no tienen ese factor de obesidad creo que no no son obesos digamos que no hay ese factor de riesgo ante seres familiares es probable como es una pandemia creo que no hay un ser humano que no tenga un familiar que no tenga diabetes debe haber la mayoría si tiene un antecedente como este no ustedes no tienen hijos bueno si son mujeres pues no no tienen hijos macrosómicos eso es muy poco probable no creo que sean ni dislipidémicos ni hipertensos entonces tienen sin embargo algunos factores que cuidar ¿no? especialmente la dieta y el sedentarismo esos son los más importantes y son los más fáciles de controlar pese a esto el mundo esto no es ningún secreto todo el mundo sabe que es así pese a esto la diabetes sigue aumentando en el mundo entonces ¿qué va a ser de nosotros? ¿de qué sirve identificar los factores de riesgo saber cómo evitar y no evitarlo siendo además sencillo ¿no? bueno uno elige la comida ¿verdad? y bueno uno elige hacer actividad física o no actividad física depende de la voluntad de las personas la mayoría de los factores de riesgo bueno entonces hay que meditar sobre eso porque los médicos somos agentes de prevención de enfermedades fundamentalmente es mejor prevenir que curar ¿sí? el médico superior es el que previene enfermedades el médico bueno cura enfermedades ¿no? pero el superior previene este dicho no es mío yo lo he leído hace tiempo en algún lado no sé la fuente pero es muy cierto eso ¿sí? es muy cierto el mejor médico es el que previene enfermedades entonces esa es nuestra principal tarea muy bien con este hermoso animal en la pantalla pues terminamos el tema de de páncreas desde mañana ustedes van a avanzar fisiología sexual femenina con el doctor Javier Peña al ruedo para hablar de fisiología sexual masculina y algunos temas cortos sobre metabolismo de calcio y fósforo vamos a hablar de la función endocrina del músculo y del hueso y del tejido adiposo ¿tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer? Buen día doctor la acantosis negricans ¿por qué se da en diabéticos? No se da en diabéticos específicamente la acantosis negricans para los que no han leído sobre eso todavía la acantosis negricans es la hiperpigmentación en los pliegues de las articulaciones de algunas articulaciones principalmente en el cuello en las axilas en la cintura en la ingle principalmente ¿no? La acantosis negricans es un es uno no es tampoco constante es un signo del síndrome metabólico no específicamente de la diabetes y si aparece con la obesidad el síndrome metabólico bueno no sé que no han leído nada todavía de esto pero el síndrome metabólico es la asociación de diabetes dislipidemia obesidad e hipertensión pueden o no estar los cuatro juntos en una sola persona eso es síndrome metabólico bueno a veces solo hay obesidad y no hay diabetes no hay hipertensión no hay dislipidemia nada de eso entonces eso no es síndrome metabólico síndrome metabólico no es signo de obesidad pero es uno de los primeros signos pero no es constante la acantosis nigricans ¿ya? es una es una hiperpigmentación no es puede suponer el nombre que es una coloración negra no es el oscurecimiento de la piel en determinados lugares pero el hecho de que no haya acantosis nigricans no significa que no haya síndrome metabólico hay muchos enfermos con síndrome metabólico que no tienen acantosis nigricans pero es un dato que puede ayudar bien ¿algún otro comentario o pregunta? creo que en el chat hay algo el pie diabético el pie diabético es una de las complicaciones más dramáticas de la diabetes lo que pasa en la diabetes como hay una glucosilación del tejido conjuntivo o sea las proteínas están alteradas se altera el endotelio todo eso la diabetes afecta al endotelio a los vasos sanguíneos a las arterias entonces disminuye el flujo sanguíneo a las partes distales llega menos sangre principalmente a los pies la diabetes altera la capacidad de las células blancas de los glóbulos blancos la capacidad pagocítica o sea disminuye la inmunidad los diabéticos tienen una inmunidad disminuida por eso es que muchos los que han muerto por el coronavirus han sido diabéticos han sido obesos como ya están inflamados la mayoría de las víctimas o los que han enfermado de forma grave por el coronavirus este de la pandemia han sido diabéticos y han sido obesos bueno entonces disminuye la capacidad inmunitaria del individuo pero además la diabetes daña las fibras nerviosas entonces disminuye la sensibilidad pues hay diabéticos que por ejemplo hemos visto nosotros diabéticos con astillas de madera y con con tachuelas clavadas en el talón pero ellos nunca se han dado cuenta cuán desde cuándo lo tenían en una radiografía pues o sea se notaba que el pie tenía una herida una inflamación y con una radiografía ahí dentro la tachuela y no es cierto así clavados ellos chinches pisan cosas ahí alfileres en fin tienen la sensibilidad disminuida uno dos hay una alteración también del sistema nervioso motor y eso causa trastornos en las articulaciones del pie porque sobre eso asienta el peso corporal verdad el pie es un excelente amortiguador bueno pero cuando está conservando su arquitectura pero cuando ya hay alteración entre los huesos entre las articulaciones los ligamentos y todo hay un daño generalizado entonces el pie ya no ya no soporta bien el peso y hay puntos de apoyo digamos con mucha presión en el pie etcétera o sea hay una serie de complicaciones y eso ya es pie diabético ¿no? y este pie diabético cuando se complica con callos por ejemplo hipercaratosis es callo eso ya es una lesión prebulcerosa y cuando se dulcera esto y hay una herida eso ya es terrible no es un pie diabético más avanzado y como esa herida en el pie va a tardar mucho en cicatrizar si hay un buen tratamiento porque no llega suficiente sangre primero segundo la inmunidad o sea el sistema defensivo está también disminuido entonces las infecciones no son muy bien contrarrestadas por el cuerpo por eso la cura de las úlceras diabéticas por ejemplo es prolongado ¿no? y se quiere muchos insumos curaciones diarias en quirófano o en la sala de un hospital hasta que cicatrice pero muchas veces se complica como es prolongado es costoso ¿no? costoso no solo en el dinero sino en tiempo también los enfermos están semanas meses internados en los hospitales se aburren se van piden su alta etcétera no se cuidan se sobre infectan se necrosan y llegan a la amputación es la principal causa de amputación no traumática en el mundo el pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes ¿ya? junto con la insuficiencia renal entonces obviamente con el pie diabético la calidad de vida está absolutamente deteriorada en estos enfermos diabéticos hay subespecialistas ya no sé si decir subespecialistas ¿no? dedicados solamente al pie diabético en el mundo al estudio tratamiento investigación del pie diabético ¿bien? y el pie diabético no es tan sencillo de manejar requiere del médico endocrinólogo o del internista requiere del angiólogo requiere del cirujano plástico requiere del traumatólogo requiere de enfermería es decir es complicado el manejo del pie diabético cuando está avanzado obviamente si hay alguien con diabetes lo que hay que prevenir son las complicaciones ya tiene diabetes ¿qué vamos a hacer? ¿no es cierto? eso nadie se lo va a quitar pero ahora el rol del médico es evitar las complicaciones de la diabetes evitar el pie diabético por ejemplo evitar la nefropatía diabética o sea evitar que el enfermo diabético llegue a eso los diabéticos como prevención tienen que usar calzados diferentes ¿sí? calzados más anchos obviamente si son damas sin tacos calzados que no tengan costura adentro tienen que lavar todos los días su pie calcetines de color claro o sea hay todo otro protocolo también para prevenir para cuidar tienen que ellos mismos examinarse con espejitos como la planta de los pies o sea al pie tienen que convertirlo en un santo y hay diabéticos que cuidan muy bien su pie por ejemplo como el diabético no siente mucho el dolor ¿no? cuando se golpea si un diabético ya con afectación del sistema nervioso por ejemplo se pone a jugar fútbol es muy peligroso porque le van a patear y él no va a sentir el trauma el dolor y eso es posible que vaya dañando sus tejidos sus tejidos en el pie ¿no es cierto? entonces incluso hay que ya educar al enfermo para evitar esta complicación de que qué tipo de actividades debe evitar y qué tipo de actividades tiene que hacer porque el diabético tiene que hacer actividad física bueno ¿y qué tal si el diabético tiene amputado los dos pies porque hay diabéticos así? ¿qué tipo de actividad física va a hacer ¿no? entonces el médico tiene que recitar la actividad física como si fuera medicamento eso es parte del ejercicio de la medicina en el manejo de los diabéticos tiene que decir señor usted cada día 30 minutos de actividad física consistente en levantar pesas hacer ejercicios de movimiento caminar correr nadar por ejemplo ¿no? en fin dependiendo el grado en el que tenga avanzada su enfermedad por eso es que el diabético requiere mucha mucha atención como pueden ver con este solo ejemplo del pie diabético ¿no? ahora imagínense si hay otras complicaciones los diabéticos frecuentemente se quedan ciegos ahora ¿qué hacen con ellos? además si tienen pie diabético y ya tienen ceguera ¿eh? es tremendo ¿no es cierto? bueno hay una pregunta sobre la cetoacidosis diabética en la diabetes hay complicaciones agudas hay dos clases de complicaciones arreglas uno es el coma hiperosmolar pacientes que están en coma hiperosmolar porque su osmolaridad ha aumentado muchísimo debido a la alta concentración de glucosa en la sangre ya conocen ustedes la osmolaridad y todo eso entonces ese incremento de la osmolaridad lleva al coma a los diabéticos ese es el coma hiperosmolar la otra complicación aguda es la cetoacidosis eso que están preguntando la cetoacidosis diabética ahí aumenta la glicemia pero no muy alto no hay mucha hiperosmolaridad pero lo que hay es un aumento de la producción de cuerpos cetónicos por eso se llama cetoacidosis ¿eh? el manejo es ligeramente diferente a un coma hiperosmolar es una complicación generalmente la cetoacidosis se da por el por el la falta de coordinación entre el medicamento y la comida en el diabético tiene que haber una coordinación precisa en el momento de tomar su medicamento y luego comer por ejemplo hay pacientes que toman su medicamento o se inyectan insulina como media hora antes del desayuno por poner un ejemplo entonces media hora después tienen que desayunar no pueden no desayunar pero hay algunos diabéticos que luego de haber tomado su medicamento o puesto la insulina no desayunan ¿por qué? porque tenían que salir muy rápido de la casa o porque hubo una emergencia y no desayunaron y a las pocas horas ya están haciendo hipoglicemia ¿no? ¿sí? y los pacientes que no comen lo suficiente porque tienen que comer una cantidad también más o menos medida y no pueden comer la cantidad que quieran ¿no? más o menos entonces esas complicaciones o falta de inyección de insulina generalmente se da en este tipo de pacientes también pueden llegar a tener esta complicación de la cetoacidosis la cetoacidosis es la complicación más frecuente que el coma hiperosmular eso y el manejo y todo eso obviamente es de emergencia lo van a aprender eso cuando vayan a estudiar diabetes en endocrinología si hay medicamentos que aumentan la glucosa en sangre sí los que aumentan y eso han debido ya por lo menos mencionar en la en el tema de fisiología suprarrenal los corticoides todos los corticoides bueno la mayoría de los corticoides producen hiperglicemia o tienden a aumentar la glicemia pero no en todos en la misma magnitud en las personas que ya son obesas obviamente va a aumentar más la glicemia en las personas delgadas generalmente no aumenta mucho o no aumenta hay pacientes que por alguna razón tienen que tomar corticoides hay personas que toman corticoides por años y en ellos en algunos no desarrollan diabetes ¿eh? pues está muy bien controlado ¿no? y en algunos que por ejemplo yo he visto en esta última pandemia hay mucha gente que ha tomado corticoides que se ha hecho inyectar corticoides y ha aumentado su glicemia y algunos son diabéticos o sea no lo sabían pero por tomar corticoides le subió mucho más el azúcar y ha descubierto que son diabéticos ellos no lo sabían ¿no? es así aunque una de las complicaciones del coronavirus es también la diabetes ¿eh? o sea el síndrome post-coronavirus es muy interesante una de sus complicaciones creo que no es muy frecuente pero es el desarrollo de la diabetes porque parece que el coronavirus este también daña las células pancreáticas y se genera diabetes bueno hay mucho por aprender ¿no? desde el coronavirus aún es apasionante ¿no? cosas interesantes bueno entre paréntesis digamos creo que hemos tenido suerte como médicos ¿sí? la fortuna de ver el nacimiento de una enfermedad sin saber qué podía pasar ¿no es cierto? sin tratamiento manejar a enfermos y ver su evolución eso muy raras veces ve la humanidad generalmente las enfermedades se van descubriendo por etapas ¿no? por épocas ¿sí? una cosita antes luego la otra y luego se modifica y luego mejora esto no servía mejor hacía evolución el conocimiento de las enfermedades pero esta la hemos visto nacer florecer la hemos visto matar y ahora la estamos viendo morir ¿no? y las secuelas que deja entonces exige bastante estudio y lectura esta enfermedad porque afecta a todo el organismo también es muy apasionante el coronavirus bueno muy apasionante desde el punto de vista médico pero es obviamente es dramático y muy doloroso para la humanidad ¿no? que ha sufrido las consecuencias de esto ese es el principal medicamento que aumenta ahora hay medicamentos que circunstancialmente pueden incrementar la glicemia ¿no? sin que eso llegue a generar diabetes pero puede aumentar ligeramente si la mayoría de los diabéticos mueren por complicaciones cardíacas eso depende del lugar en nuestro medio va a depender mucho también ¿no? de cuáles complicaciones son más frecuentes porque hay complicaciones que son frecuentes en todo el mundo son más frecuentes pero otras que no ¿sí? se ve más en algunos lugares que en otros eso debe depender ya de otros factores ambientales y todo en nuestro medio yo no tengo las estadísticas pero lo que más se ve así a simple vista digamos con lo que se atiende diariamente son enfermos con complicaciones renales entonces la complicación renal yo creo que es la causa más frecuente de muerte en los enfermos diabéticos las cardiovasculares también obviamente no son una minoría ¿sí? pero frente a las complicaciones renales creo que no tienen la misma norma creo es solo mi opinión ahora hay diabéticos que mueren por infecciones también entenderán que en nuestro medio los centros hospitalarios no están muy bien equipados hay gente que no está muy capacitada para manejar heridas son infecciones en los diabéticos y los diabéticos por las infecciones hacen sepsis y mueren infecciones de cualquier origen especialmente del pie diabético de las heridas que se hacen etcétera es así pero creo que la causa más más frecuente de muerte son las complicaciones renales hay muchos diabéticos que se mueren por infarto por complicaciones cardiovasculares o sea por hemorragias intracranianas porque además los diabéticos son hipertensos casi nunca un diabético viene con su diabetes sola la diabetes casi siempre va acompañada de hipertensión y de dislipidemia casi siempre en todo diabético hay que buscar si es hipertenso y si tiene dislipidemia y la mayoría sí lo tiene lamentablemente es así andan juntas esas enfermedades por eso son los males de este siglo alguna pregunta la glibenclamida es un secretagogo si estimula la secreción de insulina y se lo llama hipoglicemiente por eso todos los hipoglicemiantes siempre tienen el riesgo de producir hipoglicemia unos más que otros la glibenclamida es uno de los que más frecuentemente producen hipoglicemia especialmente en las personas de mayor edad en ellos entonces en las personas ya de la tercera edad por ejemplo hay que tener mucho cuidado en dar glibenclamida y por esa razón generalmente ya se usa menos el glibenclamida hay otros hipoglicemiantes con el mismo efecto pero con menos complicaciones como la hipoglicemia la hipoglicemia es una de las complicaciones agudas también muy severas en los diabéticos hay diabéticos que andan bien y de pronto se olvidan de comer toman su hipoglicemiente obviamente pero se olvidan de comer y hacen hipoglicemia y mueren la hipoglicemia lleva más rápidamente a la muerte que la hiperglicemia pero afortunadamente la hipoglicemia no es una complicación muy frecuente por lo menos en nuestro medio pero existe existe el diabético tiene que ser muy disciplinado en su tratamiento absolutamente disciplinado respetando sus horarios de comida por eso el diabético generalmente solo no sobrevive tiene que tener alguien que le ayude que le haga recuerdo de sus medicamentos que le prepare los alimentos imagínense si el diabético ya tiene pie diabético ya no se moviliza bien y vive solo o la vista ya también está perdiéndola en fin no imagínense un drama tremendo lo de la diabetes además que los diabéticos son los que se deprimen más psicológicamente tres veces más riesgo de depresión tienen los diabéticos que los no diabéticos cuando un individuo se deprime pierde el interés en todo entonces si un diabético se deprime pues se aburre de su vida de tomar medicamentos de estar comiendo cosas que probablemente no le gustan y hay cosas que le gustan y no puede comerlas se deprime se abandona el diabético y eso complica mucho más su cuadro por eso los diabéticos tienen que tener siempre un apoyo psicológico si no hay psicólogo el médico tiene que ser su psicólogo pues claro quien más no es cierto el médico es una profesión una múltiple el médico también hace de enfermero porque cuando hay enfermera que va a ser verdad bueno entonces nuestra profesión es linda es apasionante y obviamente es muy demandante también de parte del enfermo porque el enfermo siempre demanda el enfermo es alguien que está preocupado está triste sea cual sea su enfermedad está se siente mal aunque tenga resfrío nada más ya se siente mal no es cierto se siente aburrido no tiene ganas de hacer una cosa está irritado